Yeah, yeah Vengo, yeah Hoy estamos en el barrio Chico Desde el barrio Chico Providencia Alta ¿Dónde está Providencia Alta? Desde mi cuadra Callejón de Santa Bárbara Sur De casas alargadas Yo vengo Check Yo vengo del soplo en la barriada del Supremo en Huelga De las pierras el polvo, del colmo y la dicha empresa De los banquetes de Panagua, Panela y las duendas de los Taitas El radio canta, madrugada el barrio se levanta Con bravura buscamos fortunas, ayuda nula Me asegura, augura, suerte dura Apura el paso Que está molido el brazo Que estoy cansado, ya es ocaso Y quiero ver a mi criatura hermosa Vivió en la guarda, humildad y orgullosa Que pueda ver crecer en su ser La cualidad valiosa, sencillez Que aprendimos desde la niñez Con rodillas rojadas, sin zapatos en los pies Barrio pequeño pero magno en brío Es frío, frío, cacerío mío Pobre pero bien parío Barrio fragancia, pólvora y ajuana Barrio sonido a perros, balas, salsa y tango en la mañana Barrio semplante a funda y berraquera Quisiera definir sabor como el que tiene dama a tu cadera Madera y tejas adornan su faz Sería capaz de cantar Mi canción está diciendo Yo vengo Vengo Desde el barrio chico Desde mi cuadra De casas alargadas Yo vengo Somos producto de la calle, de los barrios, de los altos, de los bajos Somos fruto del trabajo duro Camino tranquilo y seguro Veo los muros Nuestra vida, pasado, presente y futuro Me encanta su ruido El sonido De la gente, el juicio, nada aburrido Hoy me siento vivo Aquí luchar no es una opción, es una virtud Hazlo tú, aprende tú Solo tú es actitud He visto al que quiso hacer y no lo hizo También ha visto que todos los días se enfrenta al destino Se levanta bien temprano antes que el sol sea necesario No conoce de horario Al que lleva toda su vida planeando el gran golpe Él haría cualquier cosa, va a salir de pobre Ahí va la chica que soñó con ser cantante Su fin más importante Sacar a sus hijos para adelante Salgo de casa, necesito respirar Lo que la calle da Bota, manda, traición, actar Mentira, verdad Vengo directo de este lado Vengo chico Del vecitario, mijo Vengo chico Yo vengo Desde el barrio chico Vengo Desde mi cuadra Vengo De casas alargadas Yo vengo Salgo gruso, el gallecón, vuelvo a la vieja esquina Paso atrás, paso adelante en este suelo Bajo el cielo Bajo el cielo, nacieron, crecieron Se hicieron y fueron mis primeros pasos Se dieron corriendo de cero Hoy desenfundo y espero y me paro en la misma casada En esa calle cansada La misma que me vio crecer Otro nuevo amanecer es un día Más que el día de ayer No hay un mañana pa' que no viva el presente y a ver Hoy las campanas de la vieja iglesia siguen sonando Los pequeños de mi barrio salen Siguen jugando al fútbol, siguen pateando el balón Siguen soñando, yo sigo escalando Subiéndome el daño sin olvidar de donde soy Donde empecé caminando Así es que paso, recorro las calles donde un día viví Donde crecí, donde aprendí, donde con panas compartí Hoy con orgullo subo sobre la cara de los incrédulos Palantechao de sangre de rasgo y parao, carajo Desde este lado, ese es el grito de mi barrio Donde crecen los pelados, son tumbao' y andao' la diao' Yo vengo del calle con, de este calle con Vengo, de donde vengo yo, de donde vengo yo, todo De donde vienes tu, de donde vienes tu, de donde vienes tu Desde mi cueva De donde vengo yo De donde vengo yo De casa hasta la red Desde el callejón Desde el callejón Desde el callejón Desde el callejón ¡Bop, bop, bop! Desde el callejón Esta providencial Muchas gracias a toda la gente que suba aquí con nosotros hoy Señala amplificado, señala amplificado Gracias a toda la gente hoy Gracias barrio, chico Gracias parceros por estar aquí con nosotros Esta jornada De corazón gracias por el apoyo a Superamfor Por compartir con nosotros este momento Gracias, gracias